TV Mundo Aprendiendo y Creciendo Muy buenos días amigos de TV Mundo Noticias ¿Cómo están todos ustedes? Les damos la más cordial Bienvenida a un programa más hoy día pues 22 de agosto de este 2023 día martes en el cual vamos a estar con toda la información que tenemos preparada para ustedes mi nombre es Estefano Marina y como ya es de costumbre pues yo lo voy a acompañar hasta culminar el programa con todo lo que hemos preparado comencemos de una vez entonces sin más ni menos es el estado de la carretera que lleva hacia la Cruz del Cóndor es preocupante debido a los últimos accidentes que se han registrado en ella según Jorge Mesa Cruz, gerente regional de Comercio Exterior y Turismo la poca señalización y la trocha tendrían que ser asumidos por la empresa Covisur ¿Se ha logrado avanzar algo ya al respecto? ¿No hay un avance al parecer por parte de Autoconca en esta zona también? Cuéntenos por favor sobre estos dos puntos El tema de seguridad y el tema sobre todo de caminos y aves es algo que pasa cada año El tema de asfalto que se tiene cuadernado de Covisur en el tema del tramo 5 de la vía interoceánica por ejemplo eso sí es un llamado a que Covisur tengan atención y en hacer los acomodos y el asfalto en sí volver a colocar en los tramos que hay de Arequipa, Quiscos, Quiscos, Pampa, Cañagua y de ahí para Imanta por esta pasatema y en torno del Cañón del Córdoba pasa exactamente lo mismo el asfalto es mínimo que se coloca ahí, no es de 12 centímetros o de 14 técnicamente si no es de 6 y entonces hay vehículos muy pesados que están distribuidos pero aparte de ello los acontecimientos que ha habido geológicos de la falla de Maca por ejemplo han afectado un poco el tema del asfalto y en todo ello ya hablamos de seguridad porque el transporte turístico tiene mucho problema de ingreso para las personas del fondo entonces en eso estamos abocados y estamos trabajando en conjunto con la zona provincial el señor alcalde de Colca está muy, muy, muy... ¿Pese a ser una ruta nacional? ¿Porque lo ve Covisur? Es que es... Hay tramos, ¿no? Hay tramos, el nacional es solamente el que tiene Covisur y luego ya se da un tramo... Provincial Entonces por eso es un poco dramática En el tema de señalética Franco Pesto ya tiene que ejecutar Pero uno lo hace Exactamente Por eso el día pasado mañana está viniendo la ministra de transporte y tendremos... no, la ministra de turismo al pueblo de Yanqui y vamos a intentar tener una conversación mínima para luego ir conjuntamente yo tengo toda la disposición de apoyar al gerente autofónica para ir a hablar con el gerente del comisión de Franco Pesto para que ya entre en el trabajo porque ya vienen las lluvias ya vienen las lluvias y entonces ahí ya va a haber un tema de problema, ¿no? porque ya todo el expediente está grabado todo el presupuesto ya está grabado dos y medio ¿Cuántos presupuestos que se requieren? Se hablaba de un presupuesto de un millón y medio a dos millones para señalización Claro señalética de Conacón de Acapán dos días Regresando Regresando al punto de las carreteras ¿Se ha podido hacer un análisis de qué porcentaje de las vías que son de Arequipa a la zona turística del Colca están dañadas? Bueno Ha mencionado usted varios puntos al momento al momento al momento el daño se va presentando el 5% de las vías es muy importante eso ahora eso nos afecta al tema turístico de una otra forma sí, ¿no? ideal sería que haya las condiciones propicias como las que hemos tenido hace cuatro años de asfalto absoluto para la zona de Arequipa Pampa Cañagua Ticachani y Chivay y todo el mundo en Calraconte, ¿no? Entonces un poco ello ahora estamos trabajando en función de ello nosotros como el sector público no me compete en mi área de turismo pero estoy involucrado en ello como gobernación ya estamos ya gestionando para trabajar mantenimiento en la vía y de hecho hay un proyecto claro y ya se está empezando ya se está trabajando si uno va a Patapam en ese momento ya se está trabajando el mantenimiento pero solo un mantenimiento se necesita hacer un cambio de asfalto pero por ello tanto la provincial como la autocólica están en función de ese trabajo En serio, señor de los accidentes por ejemplo que ha habido varios en Cayoma con pérdida de vidas humanas ¿cuántos turistas se han visto comprometidos en este caso o solamente han sido turistas o personas nacionales? Bueno es lamentable lo que pasó con la esposa del señor alcalde de Maca hace poco estuvo con él en el templo de Maca y en sí los accidentes que hemos tenido han sido para gente local ¿no? Felizmente no llegó a como año pasado a igualitar a extranjeros en este aspecto real y el último incidente que hemos tenido con extranjeros ha sido en 2017 de una minivan un grupo de alemanes de una minivan justamente a minutos de llegar a Chihuahua De igual forma es un riesgo que se vive por parte de turistas también con esto podría suceder algo también claro por eso es que tenemos que impulsar y esto es un llamado por ejemplo al transporte local interrubal interrubal en este caso que hace de Chihuahua de Chihuahua de Chihuahua para que ellos controlen las velocidades fundamentalmente ¿no? tampoco no hay señalización ahí pese a eso es muy poca claro es muy poca se necesita mucho más y por eso es que se tiene que impulsar para el trabajo pero más que ello pienso que tenemos que hacer talleres de sensibilización a los conductores ¿no? para que tengan mucho más cuidado ¿Quién es sacador? la población local tanto de todo el valle de Chihuahua de todos los distritos ellos son muy conscientes de que cada vez que suben su vida que yo también los he subido muchas veces los conductores entienden y escuchan los que están a cargo de esa vía es la Municipalidad Provincial de Cailloma y el Gobierno Nacional claro exactamente porque es involucrada la provincia de Cailloma más nada que ver con Covisur no, Covisur está todo en el Tramo 5 de la Internoceánica que parte desde el Cono Norte hasta y Marta y luego sigue Santa Lucía pero ya es punto entonces Covisur tiene otra convicción ¿pero hay alguna conversación con ellos para mejorar esa pista? porque es una vía nacional porque ellos tienen un convenio en todo caso habría que estudiar muy bien el convenio cada cuantos años de que tienen que ellos volver a aceptar los daños al momento yo he venido hace poco de 1 y he visto que simplemente han pasado más de 7 años y todavía no se hace mantenimiento ¿qué vamos a hacer al respecto? tenemos que consultar las entidades indicadas para ver cuál es el convenio que tiene el Comisur bueno es importante en vez de estar mencionando quién debería hacerlo quién no también que es un punto muy válido también este se deberían tomar acciones ya rápidas para evitar justamente esta cantidad de accidentes que hemos informado hace ya dos semanas dos tres accidentes en una misma semana es algo de no aceptar y no debería ser o no es entonces tanto por tema del conductor que sí algunos de ellos tienen la culpa sino también como lo menciona este por ejemplo en este tramo de la Cruz del Cóndor que respecto al estado de las mismas vías las trochas la falta de señalización como lo mencionan evitar digamos el sobrepase en cruces es son bueno son parte de las cosas ¿no? que impulsan o que ayudan a que estos accidentes se den lamentablemente no estábamos informando como estaba comentando ¿no? estos accidentes que se dieron de manera continua en el cual por ejemplo recordemos el accidente del trailer y el taxi no estético que en un primer momento los familiares hacían mención que se debería hacer justicia que el trailer tuvo la culpa pero después de ver los videos pudimos observar que el tico fue el vehículo que intentó rebasar justamente en una de estas curvas ¿no? y al encontrarse con este trailer con este vehículo ¿no? pesado pues no pudo hacer nada no tuvo reacción y lamentablemente se empotró contra él dejando el sensible fallecimiento de un menor de edad la madre que deja en orfandad justamente a sus hijos y pues bueno esto es un llamado de atención tanto para las autoridades como también para los conductores a tener muchísimo cuidado si sabemos que las vías están así pues tenemos que tener un mayor cuidado al momento de conducir por estos tramos y viceversa si sabemos las autoridades que las vías están en este estado pues hacer algo ¿no? al respecto comenzar ya a trabajar para poder mejorar estas vías en pro del turismo también ¿no? porque por ejemplo esta de ellas pues nos lleva alcohólica lugar turístico y también en pro de cada una de las personas que transitan por ese lugar en este caso en sus vehículos esperemos entonces pues que se tomen cartas en los asuntos no solo en esta vía sino en todas las demás porque sabemos realmente cuál es el estado de alguna de las vías en carretera pues en nuestra ciudad ¿no? que están completamente en un pésimo estado es más ni siquiera están asfaltadas la responsable de la oficina de planificación de la red de salud de Arequipa de la ciudad Cadyoma quien es la señora Edith Cárdenas informó que se brindará apoyo nutricional con 170 raciones de almuerzo para personas en situación de vulnerabilidad este servicio estará tercerizado debido a la falta de logística y equipamiento. Entonces, no es que se haya retirado de, introspectivamente, de dar este apoyo, ¿no?, a todos los comensales, sino que hubo una orden de un juicio en el cual desalojaron a todo el centro de apoyo nutricional cuando venía dando esta función, esta labor. Entonces, se desartituló en el año 2015 todo el centro de apoyo nutricional. Sí, ¿se puede contestar primero cómo funcionaba en el año 2015, qué servicios se brindaba y dónde estaba funcionando? Funcionaba en la calle Don Bosco y tenía un área de todos los comensales, tenía su lugar de evaluación nutricional porque era para las personas indigentes del centro de la ciudad, de Arequipa, que eran indigentes, y para dar un apoyo nutricional con un nutricionista y cuando tenían alguna morbilidad, tenían el apoyo médico, enfermera, de lo que necesitaban. O sea, la idea era restaurar y recuperar a la persona que estaba mal nutrida. ¿Cuántos beneficiaron en ese entonces? En ese entonces, más o menos, era un promedio de 200 comensales. Era almuerzo y cena. ¿Y por un costo módico o de forma gratuita? Un sol. ¿Un sol? Un almuerzo por un sol, por las personas vulnerables. Sí, sí. ¿Hay ese crédito? ¿Por qué se les... A la beneficencia plástica. Fue la beneficencia la que nos desalojó y la red no tiene el local propio donde poder ensalar. Entonces, se ganaron el juicio, obviamente, y tuvimos que desactivar. ¿Y el desalojó será por falta de pago de alquiler o cuál es el motivo? ¿Por qué lo desalojaron? Era un convenio. En realidad era un convenio que la red o el centro de apoyo nutricional daba raciones a la... Chávez de la Rosa, a los huérfanos, y también a los de centro salud mental que había en... Bueno, no es centro salud mental, los enfermitos mentales que había en Jesús. Entonces, era un acuerdo que al pasar los años se desactivó, después se empezaron a cobrar, y bueno, legalmente yo no sé bien esa situación, pero sí sé que la beneficencia ganó y desalojó. Ahora, desde el 2015, entonces, ¿no se está brindando ese servicio? No. Pero hay un presupuesto, entendemos, para brindar ese servicio, ¿no? Es un presupuesto que ha ido bajándose, actualmente solamente se cuenta con 200 mil soles para poder dar ese apoyo, y el año 2022 el gobierno regional delega las funciones nuevamente a la red para que pueda dar esta función. Entonces, el día de mañana se va... ya se empiezan a atender nuevamente a los comensales. ¿Qué contempla esta reactivación? Por lo pronto solamente darles las raciones nutricionales supervisadas. ¿Ellos se tienen que acreditar y algún servicio? ¿Cómo pueden seguir a este beneficio? Definitivamente tiene que ser con la relación y la nutrición debe estar encargándose de esta parte, porque es como centro de apoyo nutricional. ¿Ahora dónde va a funcionar ese...? No tengo la dirección exacta, si no, no la tengo. ¿Pero qué? Ya, más o menos. ¿Se nos ha entregado? Nosotros hemos pedido la concesión de un tercero, porque como no tenemos personal, no tenemos lugar, no tenemos equipamiento, todo se desactivó, simplemente se ha hecho la contratación de un tercero para que brinde el servicio y darles las raciones. ¿Cuántos son las personas? Tenemos la capacidad para 170 personas, más o menos. ¿Solo cercano? Bueno, los que llegan, sí. ¿Y el costo que van a tener que pagar va a ser igual? Por lo pronto, nada. Nada. Gratuito. Para 170. ¿Y va a haber alguna diferencia, digamos, en el tema de nacionalidad, o de forma indiscriminada se va a otorgar este beneficio a los primeros 170 que lleguen? No, tienen que ser evaluados nutricionalmente. ¿Esa evaluación es en los centros de salud o hay un lugar especial? No, en el lugar donde van a dar las raciones, ahí va a ser. Entonces, de mañana va a empezar a operar ya, a atenderse al público. Sí. ¿Y es suficiente este presupuesto de 200.000 soles que se han manifestado? Yo considero que para empezar, pero después se va a tener que pedir una demanda adicional para poder continuar, porque eso les va a pasar para unos cuatro meses, en un hecho cuatro o cinco meses. Y usted ve una disposición del Tribunal Constitucional también, ¿no?, que ordenaba la repertura de esto. Sí, sí, existe eso. Sí, esa parte legal todavía no la manejo, pero no hay ese presupuesto. ¿Y las cuestiones que incluyen son desayuno, almuerzo, cena o...? Solo almuerzo. ¿Almuerzo? ¿Almuerzo o un solo plato? Bueno, es lo que nos comentaba la señora Edith Cárdenas respecto a estas 170 porciones, ¿no?, para las personas vulnerables y lo que han sufrido ahora, pues, esta reducción de presupuesto que han tenido, ¿no? Y por eso esa reacionalización. Y aparte que, pues, han derivado a otras entidades para que puedan apoyarlos con el tema de la distribución y demás. El gerente general de Consorcio Ciudad Salaberry, señor Antonio Zavala, dio a conocer los avances de este programa de vivienda. Aperturó un nuevo local en la calle de Jerusalén 218, en donde invitó a un workshop a empresarios de la construcción para este viernes y definir el indicio de la construcción. Es por eso que hemos convocado esta conferencia de prensa para que el próximo viernes a las 10 de la mañana los esperamos en un workshop en donde les vamos a dar a conocer a través de este taller todas las bondades que significa vender derechos y acciones de los departamentos conjuntamente con las empresas constructoras y empresarios a efecto de que ellos se comprometan, ¿no es cierto?, a la construcción del edificio en sí y nosotros otorgarles el proyecto, otorgarles el terreno y indudablemente lograr las licencias correspondientes. Una modalidad totalmente diferente que va a aminorar los precios y van a seguramente beneficiarse muchos arequipos. Señor Antonio, ¿qué alianzas estratégicas se han hecho con estas constructoras para garantizar que, en este caso, el poblador, el ciudadano, pueda tener esta vivienda de proyección social? Primero los estamos convocando, seleccionaremos algunos. Creo que somos arequipeños y conocemos qué empresas son de prestigio y que presten sobre todo seguridad en el trabajo. Vamos a seleccionarlos a ellos y vamos a presentarlos públicamente para que también el compromiso no solamente sea entre el consorciado, la persona que está invirtiendo, sino también el compromiso público porque creemos que así podemos transparentar este proyecto totalmente de tendencia social. ¿Actualmente cuántos sosios ya cuenta Consorcio Salaberry para este proyecto? Tenemos 1.800 personas que compraron los lotes baratísimos. Ahora han subido un poquito, pero eso fue la zona de las casuarinas. Hay más de 2.400 lotes ahí, 1.800 vendidos. Vamos a hacer el sorteo para ellos. Después vamos a empezar a vender en Salaberry. Tenemos terrenos de 120, 180 y 150 metros cuadrados en otras zonas que se llaman la Residencial Salaberry. Eso están en venta. Esta semana ya hay compromiso con más de 85 personas. Y para los departamentos a exigencia y a pedido de muchísima gente, especialmente jóvenes y matrimonios jóvenes, es por eso que el próximo viernes en este workshop vamos a definir, digamos, las reglas de juego para poder vender los derechos y acciones para departamentos. Doctor, el tema es lo que es los 10.000 dólares para nuevos departamentos, para la gente, para las parejas. Esto a 50.000 dólares es un departamento. ¿Esto es más asistible? Es posible porque sacando costos el empresario ya no va a tener que invertir en comprar el terreno. El empresario no va a invertir en hacer el proyecto. Nosotros le vamos a entregar. El que compra el departamento va a ir solamente a hacer el trato con la empresa constructora sobre la ejecución del edificio. Así es que ahí se aminoran los costos. El empresario va a ganar como empresario, pero no va a ganar como, digamos, propietario del terreno. Así que se van dislucidando estos aspectos que seguramente lo vamos a explicar ya con los empresarios en una próxima conferencia. ¿Cuándo estaría conversando con la Municipalidad de María Belgar también para estos trabajos y estos permisos? Primero, nosotros estamos planteando, ¿no es cierto?, nuestra propuesta del desarrollo urbano de todo el proyecto por orden, digamos, procesal administrativo. Tenemos que ingresar a María Belgar y de ahí seguramente lo van a remitir al INPLA y a la Municipalidad Provincial. Esperando que las autoridades también estén a la altura y al nivel que significa este proyecto toda vez que hay más de 2.500 familias que están creyendo en la legalidad. Estamos siguiendo los pasos para no propiciar cualquier otra forma de proponerse de propiedad de invasiones, sino cumpliendo con la ley. ¿Cuánto ya se ha invertido en lo que va ya este proyecto de vivienda, Ciudad Salaverde? Nosotros tenemos invertido y a la inversión también de los compradores más de 50 millones de soles en este proyecto. Hay una parte que se ha pagado ya en más del 75% al Ejército y esta vez estas ventas que estamos haciendo, estas preventas, va a significar el pago definitivo y la propiedad definitiva del Consorcio Ciudad Salaverde. Muchas gracias por mi parte al señor Antonio Sarmiento, él es asesor legal del Consorcio Ciudad Salaverde, que nos daba importante información del avance, amigo, de las redes sociales. Escuchemos brevemente las últimas palabras que viene dando. Ya tenemos el camino procesal, el camino legal para poder la transferencia, tenemos que apurar nosotros para poder juntar los 21 millones de soles que debemos en la forma como hemos diseñado este trabajo, lo estamos haciendo, estamos cumpliendo y con la esperanza, indudablemente, de que ustedes, amigos de todo el sur del país, puedan lograr un departamento o un terreno en la mejor zona de Arequipa y la más céntrica del país, contando este proyecto con profesionales de nivel que están poniendo todo su empeño día a día, haciendo y terminando el proyecto y la propuesta que vamos a presentar a la Municipalidad Provincial y a la Municipalidad Digital de Mariano Mergada. Bueno, vamos a pasar a otro tipo de información. La reconocida empresa arequipeña, Yura, se recibió ya la certificación por el 100% de sus productos por parte de Intertec, garantizando así su compromiso con la seguridad, sostenibilidad y calidad. Esta certificación, pues, permite el avance de su venta en todo el país, posicionándose como un referente en la industria. Ha llegado un momento complicado en un proyecto que es emblemático y que necesita el desarrollo de Arequipa, como es el proyecto Majes Iguas, que necesitamos todos los arequipeños. Así que, en ese sentido, lo único que puedo hacer, puedo señalar desde la Cámara, es invocar tanto al concedente como al concesionario a que han... sino pensando en Arequipa. Yo entiendo que hay diferencias, entiendo que hay controversias, que si realmente si hay voluntad, se va a solucionar. Nosotros hemos estado hace más de un mes en Lima, acompañando al gobernador de Arequipa y algunos representantes de gremios, para conversar con el primer ministro y invitarlo a que participe y se involucre el Ejecutivo en la solución del proyecto Majes Iguas. Cosa que sí, se cedió, porque en el mensaje a la Nación del 28 de julio la Presidenta, la señora Boluarte, lo mencionó. Obviamente hay temas legales, que son parte de las controversias, que entendemos que dentro del proceso de la caducidad y las respuestas de ida y vuelta, tanto del concesionario como el concedente, van a tener que llegar a un término. Puede ser el paso siguiente, que es el arbitraje, que sería lamentable, o lo otro es que la concesionaria decida levantar el acto de caducidad. Bueno, estamos en un momento bastante, yo diría, complicado por la situación que se ha llevado el proyecto, pero lo único que buscamos desde la Cámara es que el proyecto no se detenga, porque Arequipa ya perdió 13 años desde el momento que se firmó el contrato y lo que se necesita es que este proyecto se ejecule. ¿Y el arbitraje es inminente? El arbitraje es una acción legal, no digo que sea inminente, es una acción legal que las partes lo pueden invocar. Lo que estamos tratando de ver es que si no hay otra salida, el arbitraje puede tener su camino, pero el proyecto no debería detenerse. Chavimochic hace dos semanas, había una reunión en la cual se ha convocado una licitación internacional de gobierno a gobierno, hay cuatro países que ya se han interesado en trabajar lo que es la continuidad del proyecto de Chavimochic. Arequipa, a través del proyecto Majesúas, puede ser un mecanismo, una forma de abordar, o lo que ya se han señalado hace algunas semanas, que la Autoridad Nacional de Infraestructura, el ANIM, que es una ley y es una entidad del Estado, que se ha conformado cabalmente para poder gestionar proyectos como Majesúas de la envergadura y del presupuesto que tiene... El arbitraje puede durar más de dos o tres años, pero la idea es que el arbitraje no impida la continuidad del proyecto. ¿Es un arbitraje para que el ANIM pueda observar el proyecto? Bueno, entiendo que por parte del gobierno regional, la idea es que si cualquiera de las partes invoca el arbitraje, porque cualquiera de las partes puede invocarlo, no detenga la continuidad del proyecto con el concesionario o sin el concesionario. ¿Es mejor que haya una resolución de contrato como de alguna manera lo ha activado, cobra a través de su carta? Si cobra, hay varias formas, puede haber alguien que lo sustituya a cobra también, que es otra forma de que pueda encontrarse la solución. Pero si no se encuentra la solución por ese mecanismo, lo que tenemos que buscar es que el proyecto no se detenga. Y desde la Cámara lo que volvemos a señalar es la invocación a que continuemos con el proyecto. ¿Cómo impacta en el hecho de que, usted lo ha prestado, ¿no? Más de 10 años no se haga realidad... Más de 13 años. Más de 13 años no se haga realidad este proyecto. ¿Cómo impacta en el desarrollo de la región Arequipa? Impacta en empleo, impacta en la irrigación de 38.500 hectáreas que no se han irrigado, impacta en la... Porque este es un proyecto integral en las centrales hidroeléctricas, impacta en lo que es el desarrollo del polo agroexportador de Arequipa, ¿no? Así que en ese sentido estamos esperando estos días, que son realmente importantes hasta el 31 de este mes, en el cual se vencen los plazos desde el punto de vista legal para poder encontrar una solución. Yo debo conversar en estos, en los próximos días con el gobernador y también... ¿En qué podría ayudar el ANIN, señor Julio? ¿En qué podría ayudar el ANIN frente al este? La ANIN está creada para gestionar... ¿Inversiones? No, gestionar proyectos como Mágenes Iguas. Son de 200 millones para arriba. Así es. Entonces sería el debut de ANIN, que ANIN se encargue de la... Sin que perdamos Arequipa el manejo y el control. El problema ha sido que hemos estado ajenos, volteando de espalda, y se han venido dando adendas y adendas. Nunca hemos puesto un reparo a eso. Bueno, se firmaron tres adendas y contra eso no se puede hacer nada. Y hemos llegado a una situación en la cual se tiene que resolver por cualquier mecanismo. Por la vía legal o por la vía de decisión de las partes. ¿Y se solicitó para que ANIN pueda intervenir al respecto? Bueno, se ha solicitado porque está creado. Está creado. Yo estoy invocando en ese sentido. Y yo estoy invocando al MEF para que el MEF, tanto el ministro como sus funcionarios, tomen decisiones y también el SICRESI. El SICRESI también tiene que pronunciarse en el estatus que ha llegado al proyecto. Bueno, algo importante, ¿no? La única, pues se me entera, la única entidad que ha logrado que la cantidad de sus productos, que todos en sitio sus productos, no la mayor cantidad, que todos sus productos hayan sido certificados por Intertec. Así que esto garantiza al 100%, creo yo, trabajar con este tipo de productos, con sus productos que han sido certificados normalmente, como lo reitero, al 100% por Intertec. Qué importante entonces que las empresas busquen este tipo de certificaciones para que los consumidores también se sientan, bueno, satisfechos y también sientan la garantía de que estos productos son de la más alta calidad. Nosotros nos vamos a una pausa comercial en estos momentos y ya regresamos con más información aquí en TVMundo Noticias. TVMundo HD Aprendiendo y Creciendo La espera terminó. El proyecto de vivienda Ciudad Salaberry entra en su etapa final y ofrece sus últimos 800 lotes. No te quedes fuera y haz realidad tu sueño de la casa propia. Precios económicos 40% de proyecto destinado a áreas verdes Aportes para salud Educación y seguridad garantizados Ubícanos Urbanización Alameda Salaberry J33 Miraflores Atención de Arequipa Llegó FISA Frente al Parque Lambramani Ven y diviértete en las tres montañas rusas de FISA Montaña Crazy Montaña Dragón y la Supermontaña Zikon El único Zipper en Sudamérica Experimenta el vértigo en el Superbarco Pirata El temible Kamikaze No te olvides Frente al Parque Lambramani De lunes a viernes 5 de la tarde Sábados, domingos y feriados 3 de la tarde FISA Full Diversión Baby, hoy no vamos a dormir Si mi vecina es víctima de violencia no me puedo quedar con los brazos cruzados También es mi problema Si agregan alguna pasajera en este carro mi responsabilidad es intervenir porque también es mi problema Si mi amiga tiene una pareja violenta sabe que cuenta conmigo porque su integridad también es mi problema En mi barrio no permitimos ningún tipo de violencia La violencia contra las mujeres también es mi problema Combatir la violencia es en manos de todas y todos Actúa contra la violencia hacia las mujeres y las niñas Si conoces o eres testigo de un caso de violencia actúa Para mayor orientación llama a la línea 100 o acude a un centro de emergencia mujer Con Punche Perú Gobierno del Perú TV Mundo HD Aprendiendo y Creciendo Ya estamos de regreso aquí en TV Mundo Noticias y vamos a pasar a la lectura de los titulares que tienen las portadas de los diarios para el día de hoy Como es de costumbre comenzamos con el diario El Pueblo que en la portada de hoy pues nos menciona lo siguiente y hay algo bastante importante y cauteloso diría yo Primero vamos con Apur y Maguirequipa lideran recursos del canon minero Todo el sur recibe 2.919 millones de soles A julio del presente año las transferencias mineras se incrementaron según el Ministerio de Energía y Minas en la macro región sur pues comprende los departamentos de Cusco Madre de Dios Moquegua, Puno y Tacna quienes reciben esta cantidad de 2.919 millones de soles por canon minero es la cantidad que recibe cada una de estas tanto bueno la región de la macro región sur pero Arequipa y Apurima que es la principal son las que reciben la mayor cantidad ¿Qué es lo que se hace con ese dinero? Creo que tendríamos que estar analizando y viendo y que realmente también si es que se utiliza todo ello porque ya tenemos información por parte de municipalidades que en temas de canon en temas de presupuestos no lo saben gestionar muchas veces no ejecutan ni el 50% ni la mitad de los presupuestos que tienen cada una de estas municipalidades así que esto ¿Qué es lo que nos dice? Que hay malos gestionadores en las municipalidades los alcaldes o los trabajadores mismos de la misma alcaldía no saben ejecutar no saben gestionar este tipo de presupuestos bullying provoca consecuencias para salud de las víctimas como ansiedad y baja autoestima violencia escolar es imparable la gerenta de educación sostiene la necesidad de apoyo psicoterapéutico en colegios para tratar los casos de maltrato a nivel nacional ya son aproximadamente dos mil trescientas denuncias de bullying que se dan en los colegios recordemos que estamos informando hace una semana sobre el colegio bueno en un caso de bullying en un colegio de la ciudad en el cual expulsaron a la persona que sufrió de bullying pero más no a los que lo ejecutaron y así como este caso les aseguro que hay muchos más y no solo en la región sino a nivel nacional el bullying es un problema del cual tenemos conocimiento es un problema el cual está presente con nosotros ya desde hace bastante tiempo pero ¿qué es lo que ha sucedido ahora último? ¿por qué se le da una importancia ahora mayor? es justamente por el tema del cambio que estamos queriendo buscar psicólogos ya bueno informados sobre consecuencias del bullying las mismas instituciones están dándole la importancia de vida porque es así ¿no? el bullying afecta a los estudiantes y no solo los afecta pues como lo menciono ¿no? con ansiedad que pueden llegar a sufrir baja autoestima también las mismas instituciones educativas sentirse aislado rendimiento bajo escolar en la casa pues no tienen ganas de nada ya no quieren ir a las instituciones educativas todo esto pues trae ¿no? es un problema que arrastra el bullying y es tarea de las instituciones educativas privadas y bueno y públicas evaluar ¿cuál es el estado digamos de cada una de las secciones del colegio? ¿cuál es el estado psicológico de los mismos estudiantes? y pues si si reconocemos algún caso en este tipo de evaluaciones o si reconocemos un caso porque ya ha sido denunciado por parte de uno de los estudiantes hacerle un acompañamiento hacer un seguimiento porque si llega la denuncia a la institución educativa y el director dice no no pasa nada el auxiliar dice vete a tu salón la docente te dice no está pasando nada por las puras vas a ir a dirección es un tema bastante delicado y ahí tendríamos que ya recurrir a otras instancias mayores ya no ir a la misma dirección sino acercarnos a cada una de las ujeles porque también hay un protocolo respecto a este punto de cómo se debe actuar frente al bullying como lo mencionaba es un tema bastante delicado es un tema que desencadena otros problemas en los estudiantes así que tocarlo con pinzas y pues en cada una de las instituciones hacer algo trabajar en este punto digamos de la prevención al bullying y si alguien está sufriendo de bullying o tú conoces a alguien que esté sufriendo de bullying muéstrale tu apoyo menciónale que no está solo y denuncien porque es lo único que va a poder hacer que este punto pare sé que es complicado sé que a veces por miedo no se habla pero hay que intentar hacerlo hay que intentar ser valientes y hacerle cara a estas situaciones para que caben de una vez trabajadores de Alejandro Soto pagan publicidad para mejorar la imagen del congresista presidente el congreso habría pues habría utilizado ¿no? a sus troles en redes sociales para que opinen a favor opinen a favor de él después de este pago ¿no? pero este pago voluntario como lo llamaron mensual ¿para qué? para que se hable bien del señor Soto en redes sociales era su estrategia pero no creo pero no creo que también las personas sean poco incrédulas respecto a la situación del señor Soto ¿no? porque esto lo hizo directamente para que se le vea bien en su región que es Cusco porque como lo comentábamos estaban hablando mal de él en señal abierta y lo que él quería era que pues se contrarreste este tipo de información este tipo de comentarios hacia su persona con otro punto así de simple también tenemos más información sobre el caso que pues que comentamos ayer ¿no? madre de Romina viajará a Argentina a su encuentro después de que a la joven la hayan encontrado el día de ayer pues al promedio en horas de la tarde salió la información de que ya la habían encontrado a la a la menor bueno no a la menor sino a esta joven Romina de 19 años en Argentina donde circula dos puntos presuntos digamos presuntas situaciones que se han dado y hasta ahora no hay alguna que se esclarezca o que esclarezca realmente el panorama una de ellas una de las teorías menciona que Romina viajó con su pareja de manera voluntaria hacia Argentina la otra de ellas es que Romina pues tuvo un acercamiento con una persona de Argentina supongo del extranjero fuera a través de las redes sociales y ella viajó pues a encontrarse con él una de ellas es que su pareja y pues sería bastante bueno aparte de delicado sería también un poco penoso la situación por la cual han hecho pasar a la madre y el otro punto también es delicado ya que podría tratarse de una red de trata de menores no de jóvenes de mujeres la cual pues te contactan a través de redes sociales y como lo hizo Romina viajó hacia Argentina sea una o sea otra lo importante en este momento es que Romina se encuentra bien la ha encontrado sana y salva y ahora pues se van a dar con las investigaciones para ver qué es lo que sucedió la empresa arequipeña recibió ayer acreditación de sus productos el completo el 100% de sus productos como lo estábamos mencionando con productos de Yura la cementera logró certificado al 100% de su oferta en el mercado tanto nacional como internacional por último registra tu marca y destaca hoy en los activos intangibles cobran mayor relevancia y valor en el mercado por último deportes llegó al BISTI en 3 horas y 56 minutos el atleta arequipeño Juan Carlos pues recorrió con mucho aplomo 21 kilómetros de distancia entre la plaza de armas y el bueno hasta la cima del BISTI desde el corazón de Arequipa que es la plaza de armas hasta la cima del BISTI en la cual se hizo 3 horas con 56 minutos increíble vamos con más información que es el diario viral que la portada de hoy nos menciona lo siguiente congresistas congresistas pues desconocen trabajo de comisiones en un primer punto de los congresistas sobre este punto que es jalados como lo mencionan jalados en una primera intervención sobre estos congresistas pues son los nuevos presidentes de diferentes comisiones del congreso fueron elegidos por la bancada pero no están preparados para asumir este grupo de trabajo por ejemplo se lo demostró María Agüero Pasión Dávila Segundo Montalvo Milagros Jauregui hijo José Valcazar en sus primeras intervenciones como líderes de grupo de trabajo el señor Dávila de bloque magisterial por ejemplo y recordado por pedir la liberación del presidente Castillo además también por ser suspendido por golpear a otro congresista Joyita que tenemos en una presidencia primero él va a presidir la comisión de trabajo y cuando fue consultado pues por un periodista sobre qué significa Zulafil no supo qué responder el comunicador le explicó e hizo repetir como si fuera un niño de primaria Dávila en su defensa dijo que no pero que todos están para aprender primer punto para el primer presidente de una de estas comisiones el señor Pasión Dávila y la Zulafil vamos a llamarlo así al mismo nivel también estuvo Segundo Montalvo de Perú Libre quien fue consultado sobre cuánto vale una UIT mirada impositiva tributaria para los que lo conocen y él dijo que costaba aproximadamente cuatro mil doscientos cincuenta cuando es actualmente de cuatro mil doscientos cincuenta peor aún cuando le preguntaron sobre la remuneración mínima vital se molestó e increpó al periodista diciendo que se estaba en un examen y se fue se alarman como dirían algunos se arañan como los gatos agarran y se van por ejemplo los cuestionados de educación y mujer tanto Balcazar como Jauregui por sus declaraciones estas declaraciones sobre por qué prohibir a los muchachos tener relaciones y sobre para que el hombre trate así lo que dijo el señor Jauregui para que el hombre trate a las mujeres como reinas primero ellas tienen que tratar a los varones como reyes y como la cereza del pastel esta representante de Arequipa María Agüero de Perú Libre quien fue puesta como titular de la comisión de vivienda ella en sus primeras declaraciones exigía dinero al ministerio de economía para que se pueda trabajar pero cuando fue consultada sobre el presupuesto del grupo de trabajo que lidera no sabía exigía más dinero más presupuesto pero no sabe cuánto es el presupuesto actual que tenía es increíble ella optó por irse sin responder al igual que los demás se fue molesta esas son las joyitas que tenemos en cada una de las comisiones en el congreso Ubinas vuelve a asustar con explosiones esto es después de un pare que tuvimos nuevamente continuan las explosiones nuevos eventos masivos del volcán Ubinas que lleva las cenizas a los poblados cercanos tanto de Arequipa como de Moquegua de acuerdo a los reportes del Instituto Geofísico del Perú del IGP las explosiones se produjeron aproximadamente al 1,41 9,18 y 12,56 la información señala que las emisiones de ceniza llegaron a los bueno los poblados como Ubinas y Chojata en Moquegua en el caso de Arequipa se apreciaron estos rastros en el distrito de San Juan de Tarucani Cancozani Salinas Huitopati y Carmen de Chaclaya el reporte brindado por el IGP indica que el macizo volcánico pues mantiene un nivel de alerta naranja para estos momentos hay 104 sismos diarios asociados con la rotura de las rocas al interior del volcán las recomendaciones nuevamente quedarlos pues evitar realizar actividades a menos de 4 kilómetros del cráter de Lubinas evitar apersonarse a las cenizas en caso sea necesario la población debe protegerse ante la explosión pues de esta materia volcánica proteger las fuentes de agua y mantenerse atentos a las diferentes alertas de las instituciones es la información que tenemos al menos del volcán Lubinas para este momento juicio también de Alejandro Soto será en el 2024 y grande ex ministro enunciado el titular de trabajo Luis Alfonso Adrián Zen fue acusado constitucionalmente por Fiscalía de la Nación se le vincula pues con el pago de empresa que entregó pruebas rápidas a E-Salud fuera de tiempo y sin cumplir los requisitos nuestro ex ministro es increíble ¿no? ¿cómo podemos o cómo hemos llegado a tener este tipo de ministros o bueno estas personas al cargo de las carteras de ministros supuestamente que son importantes ¿no? y que deberían de velar por nosotros y trabajar para el pueblo vamos con el siguiente diario en este caso es el comer la república Soto enfrenta a demolición de su casa de cuatro pisos por construirla sin licencia casa utilizar personas pagarle a personas para las redes sociales colocación de familiares en puestos de trabajo ¿qué más vamos a encontrar? vamos a encontrarle al señor Soto controversia por haber burlado la ley el alcalde de Yucay el señor Abel Texere bueno Texere Lupay informó que se reunirá con la dirección de cultura de Cusco para decidir el destino de la vivienda del titular del congreso la presidencia de la comisión de juristas del Cusco Tika Luisa confirmó que una opción es derribar la casa Contraloría solicitó toda la información al alcalde de Yucay por encontrarse pues en una zona arqueológica residencia solo podía contar con dos pisos y no con cuatro como lo pueden ver en las imágenes pues que al señor Soto al parecer le importa no le vale no le interesa si su vivienda está construida en una zona arquitectónica arqueológica importante para la región de Cusco yo construyo mis cuatro pisos para poder estar bien estar tranquilo ¿no? es mi casa ¿qué es lo que pensará? pues el señor Soto yo soy congresista de la república ¿yo puedo burlar burlar la ley? no señor Soto a todos le llega por igual un juicio tasas de intereses de los créditos podrían bajar ante recorte del BCR también Blaybir Serrón se acogió a la ley Soto para liberarse de caso de corrupción hasta un tipo de ley tiene el señor Soto increíble un mes aproximadamente un mes menos de un mes tiene ley demolición de casa colocación bueno de familiares en puestos públicos y pues una cobra voluntaria para el trabajo de redes sociales también desaparecerá la autoridad para reconstrucción con cambios el ARCC primer ministro Tarola anunció la decisión por reciente caso de corrupción que pues involucra a exfuncionarios del ARCC que será reemplazada por la autoridad nacional de la infraestructura amnemia crece y afecta a 555 mil niños de 6 meses a 3 años en la economía en el 2025 se confirma el trazo de la nueva carretera central también Rosario Dawson retorta al universo de Star Wars con la serie de Ahsoka y por último Teo Nunes molesto por las bajas que sufrirá en la fecha FIFA lamentablemente pues señor Nunes su equipo está funcionando bien y es por eso que va a tener bajas y es por eso que en la selección se convoca pues a los mejores jugadores ¿no? vamos al siguiente diario que es el diario del comercio que la portada de hoy nos menciona lo siguiente Fiscalía denuncia a Adriancen por promover pago indebido de Aionia acusan constitucionalmente al ex ministro de Trabajo Fiscalía de la Nación le imputa negociación pues incompatible o aprovechamiento del cargo tras este abono de 41 millones a compañía por la compra de pruebas rápidas sobrevaluadas en salud de acuerdo con la tesis fiscal Alonso Alfonso de Ancén tuvo un interés indebido en cancelar la deuda con celeridad este diario reveló testimonios y chats que lo implican en operación irregulares España estalla de alegría y honra a sus campeonas la selección femenina de fútbol pues celebró ayer con su afición en la explanada del puente del rey en Madrid las homenajeadas pues recibieron varias vías del centro de la capital con un autobús no hubo bailes cánticos y mucha emoción y respecto a este punto hay algo bastante fuerte que hubo el entrenador de la selección de España aprovechó esta algarabía estas celebraciones y besó a una de sus jugadoras no solo una vez en varias ocasiones a lo largo de la celebración la abrazaba se tocó y bueno estaba haciendo alusiones tocándose sus sus partes íntimas el beso que le dio a una de sus jugadoras y la jugadora dijo que es lo que pudo hacer yo no quería pero no le voy a no sé pues no estaba se le notaba confundida la jugadora y ahora hay pues denuncia directa al entrenador y se está pidiendo se exige no se está pidiendo se exige su destitución del cargo pues después de haber cometido estos actos que se podría denominar como acoso prácticamente porque la besó a la fuerza estuvo detrás de ella y el audio en el cual se pudo escuchar después de la celebración que ella mismo dijo que no quería que de la nada se le acercó y la besó así que algo algo tienen que hacer las autoridades de España bueno en este caso la federación de fútbol española para poder pues poner en su lugar este entrenador que cometió estos actos el anticorreísmo impulsa Novoa de cara a la segunda vuelta en Ecuador balotaje es el 15 de octubre Daniel Novoa fue la sorpresa en la primera intensa jornada electoral menores de 25 años representan pues uno de cada 10 empleos adecuados el poder admite el poder judicial admite pasar a juicio oral caso Soto pero fija audiencia para marzo del 2024 todo esto denuncia una empresa en Cusco transportes turísticos Huayna Pichu no exige el titular del congreso y otros otra reparación una reparación de 1.3 millones por estafa después de la venta de este terreno así que una más le podemos sumar al señor Soto cuatro bancadas evalúan sumarse a moción de censura contra el legislador medidas fumentadas por cambio democrático Joao Grimaldo y Piero Quispe las razones para ser convocados por bueno para la selección y este domingo vuelve la micro serie El Comercio cuenta la historia vamos a mencionar cuáles son los convocados para esta fecha doble de bueno que vamos a jugar contra Paraguay y también contra Brasil nada más y nada menos hay que encomendarnos como dirían algunos porteros elegidos no hay sorpresas y yo no sé por qué no hay sorpresas hay muchos mejores porteros que los que voy a mencionar ahora Carlos Cáceda Pedro Galese y José Carvalo los de siempre teniendo mejores porteros jugando fuera jóvenes hay un portero que fue convocado para el partido del Barcelona de 19 años de nacionalidad estadounidense venezolana y peruana pero pues no no ha sido convocado no ha sido tomado en cuenta por el profesor Reynoso defensa Carlos Zambrano conocido Cristian Ramos tampoco sé por qué si él fue el culpable de que ahora último el Sport Boys pues empate después de haber no haber rechazado un balón Aldo Corzo Luis Advíncula Miguel Araujo Luis Abrán Neliño Quina y Miguel Trauco Neliño Quina Volantes André Carrillo André Carrillo Gabriel Costa Dicen Flores Cristian Cueva Sergio Peña Christopher González Areasio Calcaterra Jairo Concha Josimar Yotun y Renato Tapia Cristian Cueva quien se encuentra en su mejor nivel todo esto es sarcasmo delanteros Paolo Guerrero Alex Valera Raúl Ruiz Díaz Joao Gribaldo Andy Polo e Irven Baby Ávila es la calidad que tenemos y es con lo que vamos a tener que luchar para esta sesión y para estas eliminatorias no nos queda de otra vamos con el siguiente diario que es el diario gestión nuevas leyes aprobadas por insistencia ponen en riesgo la economía pues iniciativas del Congreso vulneran y vulnerarían la constitución desde que Ida Volarte asumió la presidencia 69 normas fueron observadas hasta julio y el Congreso aprobó 23 sin cambio alguno iniciativas legislativas también muestran indicios de contravenir incluso las competencias del mismo Parlamento Goldfield en unos meses tendríamos los permisos para ampliar la vida de Cerro Corona el presidente de América Goldfield trazo definitivo de la nueva carretera central se conocerá en el 2024 aseguran desde PMO de la obra las obras iniciarán en el 2025 y empezarán con infraestructura crítica como túneles y bueno viaductos esto se entregaría en el 2035 subnacional y sub bueno subóptimo con demasiada frecuencia los gobiernos locales latinoamericanos no cumplen con su deber Glencore no respalda propuesta de incisión de negocio portuario de Volcán análisis no fue adecuado indican Grupo Suizo considera que no han conseguido principios del buen gobierno corporativo también posible compensación a rutas de Lima sería inviable para la municipalidad de Lima para claro la municipalidad metropolitana de Lima en este monto a pagar llegaría a ser mayor a lo contemplado en un eventual arbitraje esa situación es compleja aún en la web claves para conseguir exitosa expansión de franquicias y por último ayudas que estorban medidas excesivamente pues formalistas como las que vienen aplicando el municipio de Atex en Suicien y suelen terminar logrando el efecto opuesto al que buscan esta es pues el análisis general de las noticias que nos habría brindado tanto diario gestión la república el comercio el pueblo y viral nosotros nos vamos a una breve pausa comercial y regresamos con más información aquí en TVMundo Noticias TVMundo HD aprendiendo y creciendo la espera terminó el proyecto de vivienda ciudad salaberry entra en su etapa final y ofrece sus últimos 800 lotes no te quedes fuera y haz realidad tu sueño de la casa propia precios económicos 40% de proyecto destinado a áreas verdes aportes para salud educación y seguridad garantizados ubícanos urbanización Alameda Salaberry J33 Miraflores Atención Arequipa llegó FISA frente al parque Lambra Mani ven y diviértete en las tres montañas rusas de FISA montaña crazy montaña dragón y la super montaña Zikon el único zíper en Sudamérica experimenta el vértigo en el super barco pirata el temible kamikaze no te olvides frente al parque Lambra Mani de lunes a viernes cinco de la tarde sábados domingos y feriados tres de la tarde FISA FUL DIVERSIÓN si mi vecina es víctima de violencia no me puedo quedar con los brazos cruzados también es mi problema si agrega alguna pasajera en este carro mi responsabilidad es intervenir porque también es mi problema si mi amiga tiene una pareja violenta sabe que cuenta conmigo porque su integridad también es mi problema en mi barrio no permitimos ningún tipo de violencia la violencia contra las mujeres también es mi problema combatir la violencia está en manos de todas y todos actúa contra la violencia hacia las mujeres y las niñas si conoces o eres testigo de un caso de violencia actúa para mayor orientación llama a la línea 100 o acude a un centro de emergencia mujer con punche perú gobierno del perú tv mundo hd aprendiendo y creciendo ya estamos de regreso aquí para brindarles más información e iniciar de esta manera esta segunda hora informativa con todos ustedes no sin antes agradecer a las personas que recién se están conectando a nuestra señal de tv mundo arequipa bienvenidos a tv mundo noticias vamos a comenzar entonces con esta segunda hora informativa la presidenta de la asociación de hoteles restaurantes y afines de arequipa pues ahora arequipa teresa rubina dongo valencia explicó que las cifras obtenidas por hoteles de la ciudad de arequipa aún no llegan y ni se comparan a las obtenidas antes de la pandemia en el sector turismo sino también en los otros sectores recordemos que por ejemplo cuando las personas vienen especialmente a un evento a una reunión de trabajo de algún grupo como por ejemplo a una asociación como el club de leones tan importante viene a una reunión se queda maravillado del espacio es bien atendido resulta que el 40% de estos asistentes retorna al año siguiente con su familia eso es lo que queremos lograr nosotros vamos a recibir este foro en enero del próximo año y por lo tanto eso que va a causar enero es temporada baja nosotros necesitamos estos eventos por una semana hoteles restaurantes asesoriales transportes turísticos artesanías taxis todo se mueve en función a esto entonces el impacto es muy grande tenemos que nosotros como empresarios también fomentar este tipo de eventos o vamos a ir a hacer por el tema de uno de los sectores más golpeados que ha sido el grupo de motería y el restaurante de Arequipa muy muy golpeado porque no ha habido clientes no tenían visitantes el covid las huelgas como está ahora estamos hablando ya de pasado del día 2 del 2023 como están los restaurantes en Arequipa bueno a ver nosotros hemos pasado el covid como todos lo sabemos con mucha complicación pero luego de eso empezamos a surgir nuevamente y de pronto vinieron las huelgas y las manifestaciones y este conflicto social tan complicado que tuvimos a principios de año eso hizo que la gente dejara de viajar al sur y nosotros estamos siendo somos parte de este circuito turístico del sur y nos ha afectado muchísimo enero, febrero, marzo y abril hemos tenido porcentajes más bajos de ocupación y nunca los hemos tenido menos del 5% de ocupación en un hotel se imaginan ustedes en un hotel pequeño en un hotel que no es una gran cadena es un hotel que tiene a ver por ejemplo 20 habitaciones que sólo sea el 5% quiere decir que a veces teníamos una persona alojada con ese porcentaje no podíamos mantener los hoteles a partir de abril mayo junio ha ido aumentando pero tampoco hemos llegado a las cifras que teníamos en el 2019 ni siquiera en el 2022 ojo ahora en temporada alta que es julio y agosto estamos teniendo una recuperación un respiro estamos llegando a porcentajes como por ejemplo entre el 50% 40 al 50% de ocupación hotelera pero aún no llegamos a los números prepandemia por lo tanto ¿por qué son importantes estos eventos? porque estos eventos hacen que la gente se vea a ver se vea con la necesidad de venir no porque la ciudad es solamente maravillosa en los volcanes la catedral la ciudad única construida en piedra volcánica no sino porque viene a recibir una capacitación específica y eso si la ciudad está preciosa es bien atendido la gente retorna entonces además de lo que ya ocasiona un evento en un momento específico tiene este retorno este porcentaje de retorno por eso es que nosotros debemos de empeñarnos en recibir más eventos y ahora Perumín ¿cómo ven ustedes Perumín también que por primera vez y única parece van a ser dos años seguidos ¿esto también va a contribuir al sector? por supuesto ahora Perumín para nosotros en septiembre es uno de los eventos más importantes en el año este evento se da durante una semana y eso trae la atención en Arequipa de una forma especial somos la única ciudad en Latinoamérica que tiene una feria tan importante vinera por lo tanto esto genera aún más movimiento económico en este momento ¿en este tema de las las graves cifras que han tenido ustedes en pandemia y las huelgas ¿ha habido empresas o hoteles que han podido quebrar en ese punto? ¿cuántas tenemos en este momento? el porcentaje de hoteles que hemos tenido complicaciones es muy alto hemos tenido al principio que cerrar y poco a poco han ido abriendo pero algunos ya no han vuelto a trabajar por lo tanto estos son estos son los eventos que nosotros tenemos que promover señores así que a la población arequipelina podemos lo que pasa es que no te puedo dar una estadística específica porque han ido han ido aumentando ya las aperturas y no se tiene todavía el porcentaje pero justamente estos eventos como el volante hacen que la economía se mueva tenemos aquí la visita de diferentes de nuestro director internacional que representa 29 países a nivel latinoamericano bueno lamentablemente todavía no nos recuperamos de estas cifras prepandemia tanto a nivel turismo y en varios sectores y esperemos pues que se están haciendo bien las cosas se están intentando trabajar impulsar nuevamente reimpulsar el turismo y esperemos que continúen por esa línea que continúen de esta manera incentivando el turismo en la región y pues que regresemos a esas cifras prepandemia a las cuales pues las el sector se miraba bien no estaba bien estaba estable ahora todavía no estamos en esas cifras en las cuales nos encontrábamos pero que creo que estamos encaminados y esperemos que cuando lleguemos a estas cifras no sea pues de aquí a unos años sino sea en un lapso de tiempo estable y determinado las asociaciones de criadores y propietarios de caballo peruano de paso chilina de equipa se prepara para el emocionante evento y bueno del concurso fiesta de arequipa del caballo peruano de paso 2023 la competencia se llevará a cabo los días 26 y 27 agosto en el círculo militar chilina esta entrada es gratuita un curso fiesta de arequipa que realiza la asociación de criadores y propietarios de paso chilina de equipa esto por motivo de los 483 aniversario de nuestra ciudad cuando se lleva este evento donde se lleva don Romero este evento se realizará los días 26 y 27 de este mes en el círculo militar chilina donde todos están cordialmente invitados tanto criadores aficionados propietarios público general y ustedes por supuesto amigos periodistas van a venir ejemplares de caballos de que regiones tenemos invitados de la región Moquegua Tarna Puno y Cusco a partir de que hora inicia este evento 9 de la mañana el día sábado igualmente el día domingo 9 de la mañana están todos cordialmente invitados el ingreso es totalmente libre habrá barra para gaseosas para bebidas y también para alimentarse ¿cuántas personas van a participar? ¿en qué categorías o modalidades? a la fecha tenemos más de 140 caballos inscritos las categorías son de tiro son capones de bozal de freno igual caballos de bozal de freno yeguas de bozal y de freno en las cuatro primeras ediciones de este concurso fiesta ¿ha habido ocasión en que caballos arequipeños han ganado o de que regiones han ganado anteriormente este es un concurso regional se realiza aquí en Arequipa con caballos de Arequipa se invita de otras regiones si en Arequipa se ha ganado los caballos de Arequipa a su pregunta si hemos ganado anteriormente si anteriormente ahora ¿dónde está ubicado el círculo militar chilina la población de repente para que pueda llegar también cuál es la ruta que tienen que seguir ok el círculo militar chilina está ubicado en Puente Chilina que todos conocemos a un costado Puente Chilina fácilmente vamos a poder ubicar el círculo militar chilina se va a colocar señalización también sí vamos a indicar la señalización para que puedan llegar pero es un sitio muy conocido es un sitio muy lindo que queda en el valle de Chilina al lado del costado del río Chilina hablando de la asociación ¿cuántos criadores de caballo de paso hay en Arequipa si es que se tiene esa data también en Arequipa bueno en Arequipa exactamente la data exacta no la tenemos pero en Arequipa debe haber fácil unos 80 creadores 90 creadores de caballos de paso oficialmente aparte de los que crían como afición que crían como montar caballos y disfrutar de este lindo animal que es el embajador silencioso del Perú que es nuestra marca Perú el caballo peruano de paso caballo de silla más cómodo del mundo el caballo arequipeño a nivel nacional ¿cómo está catalogado? miren nosotros somos criadores muy antiguos hemos formado un tipo de caballo que poco a poco se ha ido refinando vamos a Lima hemos concursado en Lima en el concurso nacional que es el concurso digamos el concurso a nivel mundial el más grande porque Perú es el dueño del caballo de silla de paso y ahí se realiza en Lima y en Macona y nosotros hemos participado muchas veces teniendo grandes logros grandes éxitos ¿es costoso criar un caballo de paso? bueno primero tenemos que mencionar que el caballo es un animal que está compenetrado con el hombre hace miles de años hay una simbiosis entre el caballo el chalán y el dueño que hace que sea un animal muy noble criarlo educarlo tratarlo la crianza bueno si es un poco costosa porque el animal come todos los días pero los que criamos generalmente tenemos espacios o tenemos terrenos donde podemos aprovechar y criarnos los animales y este disfrutarnos como se merece muchas gracias muchas gracias esta limitación en tu caso ¿no? para definir pero es un amigo del Perú muy querido que ha difundido muchísimo el caballo peruano de paso en Lima ha sido una persona que ha ganado muchísimos concursos a nivel nacional y igual en Guatemala porque en Guatemala también es el caballo peruano de paso yo quiero invitar a todos ustedes nuevamente a participar de este lindo concurso el ingreso es totalmente libre están todos participados para el día 26 y 27 igualmente yo quiero agradecer aprovechando ustedes están acá nuestros auspiciadores quiero dar lectura rápido por favor a Cerro Verde Julius Bar Hoteles Costa del Sol Agrícola Camus Piscos Pura Sangre Tomasino Alimento Balanceado Elige Di Carlo Óptico Viedo Viva Feliz Inmobiliaria Aerotour Rimac Alfa Vida Empresa de Transportes Transvilac Hunter estoy seguro Mamut Macor Distribuciones Tragamonedas Cancún Caja Arequipa Gran Mavelino Caja Tragamonedas Monte Carlo Este quinto concurso no puedes saber desarrollar de caballo de paso y aparte vamos con otro tipo también de eventos anuncian la primera edición del Viva Arequipa Trailer Running 10-21-K este evento se va a realizar este sábado 26 de agosto en Cerro Colorado la gerenta de desarrollo social de esta municipalidad Jessica Ancasi dio más detalles de esta competencia deportiva el Camaldón Goyo es la 10-K la 14-K se difumina y llega hasta las canteras por la vía grande y de ahí regresan también a la plaza de las Américas es la primera Viva Arequipa Ray Truning que se está llevando y va a ser en Cerro Colorado impulsando el deporte para de esta manera activar el espacio y el tiempo libre de nuestros jóvenes invitamos a todos ellos a participar sea su no corredor participar es algo nuevo es un deporte que está innovando recién y queremos impulsarlo en Cerro Colorado ahora el número de jóvenes que van a participar es limitado o las puertas están abiertas para todo tipo las puertas están abiertas para todos los jóvenes de 17 años en adelante para las familias que deseen participar pero no esperamos llegar a más de 300 y para más las puertas están abiertas a inscribirse inscríbanse a través de nuestros medios digitales está el código QR donde indican a dónde la ficha y la ficha los lleva para la inscripción completa frente a la organización se coordinó con la policía se cuenta de repente con el apoyo también de la Cruz Roja para atender a aquellos jóvenes que de repente se puedan descompensar durante esta actividad deportiva efectivamente estamos haciendo las alianzas interinstitucionales correspondientes para tener el apoyo técnico y poder no tener contraindicaciones en este sentido igual tenemos las alianzas de nuestros operadores técnicos como son seguridad ciudadana tenemos el tema de la gerencia de servicio a la ciudad y también tenemos defensa civil y tenemos la gerencia de desarrollo económico y también ayuda a todo el tema de la autorización ¿dónde se están haciendo las inscripciones para los jóvenes y en qué horario? a través de nuestra página digital está el QR que lleva las inscripciones no hay horario se puede inscribir y llega esa ficha y la ficha llega a nuestro registro y ya vamos a ir entregando probablemente este jueves los packs de los preinscritos y al mismo día también de los inscritos hasta esa fecha ¿hay categorías para en este caso los competidores y bueno ¿cuáles son los premios que van a ganar también aquellos que lleguen a los primeros puestos? hay seis categorías van a haber premios sí para todos los participantes que lleguen primer, segundo y tercer lugar ya entonces los esperamos los invitamos a participar vean nuestra página visualícenla inscríbanse y sean bienvenidos todos a esta nueva forma ¿qué categorías exactamente hay? ¿de qué edad? categorías la categoría de niños adolescentes y adultos ya entonces tenemos esas tres categorías en base a eso también tenemos adolescentes y adultos edades las edades se están esbozando si no me equivoco desde los 12 17 17 22 y 20 o 20 25 perdón y en adelante no hay 30 40 50 en adelante para adelante ya generaliza generaliza sí una pregunta por mi parte esto bueno lo hace la municipalidad con el motivo de incentivar a que el joven también vaya insertándose a la actividad física ¿no? y de esta manera reducir de repente los malos hábitos que hay entre la juventud como repito la función y el rol del gobierno local es impulsar el deporte y promover estrategias y espacios estamos teniendo ese alcance con este primer Viva Arequipa en ese sentido es importante que las familias y los jóvenes conozcan que hay actividad deportiva que pueden participar y que pueden impulsar algo novedoso porque este este deporte es nuevo está ingresando incursionando y se van a desarrollar en diferentes lugares probablemente pero somos los primeros también sabemos que hay maratones hay caminatas pero este este deporte es algo innovador y por eso hemos apostado en Cerro Colorado por realizarlo e invocar a los jóvenes que vengan corran no corran simplemente es participar y las opciones están abiertas y la municipalidad entrega toda la voluntad de trabajo por ellos en esta primera edición ¿dónde comienza? ¿cuál es el corrido? empieza en la plaza de las Américas hasta el Camal Don Goyo son los 10K de Camal Don Goyo regresa por la misma ruta y ahí se difumina para que vaya a las canteras que es el 14K y regresa a la plaza de las Américas igual todo termina en la plaza de las Américas todos están invitados a participar de este evento de este trail running de 10 a 21 kilómetros Arequipa también será sede internacional del 52º Foro Leonístico de América y el Caribe se trata de uno de los eventos más antiguos del continente y se realizará por primera vez en la ciudad de Arequipa pues este se va a desarrollar del 14 al 21 de enero así lo anunció Manuel Mesías Mello quien es director internacional de Brasil en bastantes países o está presente en bastantes países y justamente nos explicaba usted que hay temas a tratar como el tema de la salud tema de prevención tema de análisis de la población pobreza ahora se viene un foro importante en América del Sur y especialmente en Arequipa sí, claro es muy importante tenemos acá el foro por ejemplo nuestra asociación internacional está en 215 países y tenemos un brazo muy importante que es Lions Club International Foundation nuestra fundación y a través de nuestra fundación nosotros podemos atender solicitación de subvenciones nosotros actuamos en 8 causas globales y en cada una de ellas podemos aplicar subvenciones la restricción diabetes cáncer infantil hambre medio ambiente visión catástrofe humanitaria y juventud entonces nosotros podemos aplicar subvenciones doy algún ejemplo para ustedes en el último avaro sísmico en Turquía la nuestra fundación las primeras 48 horas aplicó 250 mil dólares nosotros podemos hacer proyectos de retinopatía diabética que es aplicación de fondo de oro de fotocoagulación a laser podemos aplicar subvenciones acima de 400 mil dólares hay algún proyecto que haya ya ha sido propuesto de este equipo para alguna subvención a 5 años nuestra fundación aplicó 75 mil dólares acá en el proyecto de retinopatía diabética yo estoy estimulando a los leones locales a buscar más subvenciones y en hambre por ejemplo como lo digo tenemos 4.1 millones de personas que tienen una alimentación o ninguna alimentación diaria en Perú en todo el mundo 258 millones de personas personas en 59 países están pasando hambre esto es muy grave 15% de eso en América Latina entonces nosotros tenemos subvención de hambre por ejemplo para construir comedor en áreas de pobreza y para abastecer estos comedores también podría ser estos subvenciones nosotros tenemos que preparar a la población nosotros dispensamos muchos alimentos que pueden ser reaproveitados entonces de supermárquete de vendas de verduras 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 entonces podemos reaproveitar dar curso de preparación para utilizar y comenzar a producir alimentos también para comercializar y tener una renda para pobreza sacando a las personas de situaciones de pobreza en tema de vacunas ustedes contribuyen mucho también nos preocupa un poco que durante este tiempo se haya disminuido las tasas de vacunación como polio y otros también sí claro que sí por eso que nuestra fundación como una organización voluntaria que tiene asiento a ONU una vez por año nosotros tenemos un día de ONU porque nosotros participamos del proceso de organización de las Naciones Unidas nos preocupa sí tanto es que nosotros tenemos un programa muy bueno junto con la fundación Bill Gates a cada un dólar que es aplicado por nuestra fundación la fundación Bill Gates coloca dos dólares para erradicar Saddam por el mundo entonces este es un ejemplo de que nosotros podemos hacer la diferencia en la vida de las personas y todo esto se va a tocar en el foro ¿cuándo empieza? todo esto va a ser tratado en el foro con los líderes mundiales presidente presidente internacional presidente de la fundación vicepresidente leones de todos los 29 países y vamos que van a estar en el equipo es un evento muy grande muy grande miren si todos nosotros y más la internacional hacerán la publicación en sus redes sociales entonces eso va a circular en 215 países en 1.400.000 personas al mundo entonces eso va a elevar un nombre de Arequipa pues Arequipa considerada la segunda región más importante del país continúa en el camino de la reactivación económica en estos diferentes sectores sin embargo la amenaza de nuevas protestas pone en riesgo el impulso de la economía local algunos arequipeños al ser consultados sobre cómo ven a la ciudad blanca al cierre de este 2023 pues se mostraron en favor de que las autoridades deben priorizar el fortalecimiento de la economía y también el empleo si hablamos en el tiempo de pandemia por producto de lo que fue la pandemia han quebrado muchos negocios entonces la reactivación la reactivación es necesaria para el progreso del país entonces hemos visto de que en estos días cuando hubo este llamado para el último para la última protesta que hubo no dio mucho fruto entonces quiere decir que la población ya está cansado pero si ha habido este movimiento movimientos tranquilos donde ha sido movimientos sin violencia y eso es lo que tenemos que llegar y si hay violencias con cierre de carreteras con cierre de esto no lo único que hace es frenar y no 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 pretendemos tener nuestra reactivación económica la que tenemos los ciudadanos tenemos derecho a protestar sin embargo mi opinión personal es de que las protestas deben ser este deben contar en principio con el permiso con la autorización de las prefecturas de la prefectura y y si hablamos de protestar tendría que ser un tema justificado y y sin violencia no es cierto ante cualquier atropello de cualquier ciudadano no es cierto tenemos el derecho de protestar pero sin violencia y sin recurrir a actos que atenten contra la tranquilidad misma de las mismas personas es urgente la reactivación económica de nuestro país nuestro país es tan hermoso pero lamentablemente el manejo que se le da a ciertos ciudadanos peruanos y no cumplen a cabalidad con su función porque si fuera así el destino del Perú sería otro de verdad ese tema de las protestas es algo que a todos nos daña nos daña en los trabajos nos daña en la situación familiar es algo que no ya no lo podemos resistir la verdad es que con eso trunca cualquiera situación en vez de estar avanzando nos detenemos pero también si uno no lo reclama por otro lado si uno no hace los reclamos no nos escucha como ese es el caso sin violencia lo que se quiere sin violencia seguir adelante sin ser violentados por ninguna de las partes porque nadie quiere tener a ningún familiar en riesgo ni con la salud ni en ningún sitio de nuestra vida queremos tener problemas con nada después de este Vox Popul y nosotros les comentamos que ya hemos llegado al final de toda esta información que hemos preparado para el día de hoy para todos ustedes nos vemos el día de mañana a la misma hora aquí en TV Mundo Noticias mi nombre es Estefano Medina y como ya es de costumbre pues yo los invito a que continúen en la programación de TV Mundo a la equipa que ya llega a la equipa familiar con mucha más información notas amenas para toda la familia y para que disfruten pues ya de un poquito de más adelante las horas de la mañana yo me despido hasta aquí nos vemos el día de mañana muchísimas gracias y hasta luego TV Mundo HD aprendiendo y creciendo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!